¡Vamos a leer las puntuaciones parciales hasta el momento del torneo! Hasta la prueba número 15. Belgrano, 122 puntos. Huracán, 17 puntos. Central, 187. Unión, 37. Tenis, 101. Colón, 104. Las Postas, 43. Calchaquí, 2. Y ya les digo, Videla. Bueno, te va a dar comienzo al encuentro, entonces. Por lo cual, vamos a convocar a todos los chiquitos. Repito entonces, vamos a dar inicio al encuentro con los más chiquititos. Andar a nivel 5, Wichelman, Jimena, de Central. Repito entonces, Andar a nivel 2, Sanabria, de Central. Andar a nivel 3, Pairade, de Central. Andar a nivel 4, Escobar, de Central. Y Andar a nivel 5, Wichelman, de Central. ¿Vos va para acá? Sí, todos sentaditos. Wichelman. ¡Dale, chica! 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 Verón Arena del Centrano, Andrés Cuatro, Andrés Uno, Cagrani de Medellano, Andrés Dos, Este, Andrés Dos, Este, Medellín, Andrés Dos, Minosa, Yulacano. La verdadera la prueba a su disposición. Dale, 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 dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias, vacias, vacias, vacias! ¡Atrá, dale! Uno, el espacio valentino muracano. Cuando hay dos, ganados de niñas y niños. Cuando hay tres, los caras y el marcado de tarea. Cuando hay tres, los monstruos, los monstruos, los monstruos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, todos los niños! ¡Gracias! 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 Préminación número número 18. Necesitamos nuestra espalda a los que les creen en direja Puesto número uno Euron Agostino de Nelena Puesto número dos Alonso Ana Paula de San Javier Central San Javier Y puesto tres Muchiud Julia de Tenis Euron Alonso y Muchiud Puesto número uno De la textual de Belgrano Puesto número dos San Efi Valentino de Calchochín Puesto número cinco Javier Tobías de Belgrano Repito El día de cuatro de la clave 21 Palo de Apoyo ¡Gracias! ¡Dale, Ota! ¡Llegamos, la ciudad! Vanana, Cévin, Central. A nivel 2, Macera, Ovestín, Central. A nivel 3, Fabricio, Enrique, Guedanara, Miguel, Saleo, Pérez. A nivel 3, Judo, Bautista, 1. 4, Juventud, Lacan, 5, no, 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 no. 5, Comebrancete, Guedanara, General. La Nura, la Tróya, la Tr甜icopa. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! Espera, me vi que yo no te hablaba. ¡Hala! ¡Hala! ¡No! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Decide cuando, Waldo, porque no entendió. ¡ Jahrhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhal ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Vamos, Vález! ¿Profe, ya están? ¡Vamos! ¿Me dan en lo que hay de allá, los profes? ¿Sí? Entonces, Ana, aprueba su disposición. Presten atención, con cuidado. ¡Vamos, Vález! ¡Vález! 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 Para la prueba número 36 de Consta Primer trono Centro A Dorón Aguayna Nacيفa Turela Calvada Paula Ocovada Sol Segundo lugar Sanalia Ana Paula Ritmik Alonso Ana Paula Centro en X Tercer lugar Élgula Agustín Juárez Ayurdo ¡Gracias! 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 Caduadora la prueba azul y posición. ¡Gracias! 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 Premiación, prueba de ánimos 37, primer punto, Bras, Juan José, Urla Juzgado, Bogal y Nicolás, Ravilla Santiago, Central. Segundo lugar, de Cremo, García Juan, de la Sistema, de la Sistema, de la Sistema, Tercer lugar, Unión, Mora, Santiago, Pauloni, Joaquín, Montenegro, Díaz, Romero, Ángel. Repito, prueba 37 para la premiación, Central, Belgrano y Unión. ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Para salir la tele, quiero mostrarles Buenas tardes a todos Es una alegría para nosotros Que hayan compartido Un día muy especial Para la institución Muchos chicos hemos visto acá compitiendo Espero que todos se vayan contentos Para nosotros ha sido un orgullo Que nos vinieran a visitar Están las puertas abiertas Para cuando quieran regresar Unas felicitaciones a todos los chicos Y a seguir a lo mismo Felicitaciones a todos Felicitaciones a Abando con su grupo de trabajo Que han hecho Un esfuerzo enorme Y un trabajo magnífico Por lo que estamos observando Bueno, un feliz regreso Tengan cuidado en la ruta cuando van Acuérdense que llevan Chucos de vuelta Y que Espero que Cuando lleguen a sus localidades Digan lo que verdaderamente Que los han atendido muy bien en San Javier Y eso nos va a dar mucho orgullo A nosotros los sanjavierinos Y a los centralistas Les doy la palabra El vicepresidente Bueno, gracias presidente Bueno, felicitarlos A los organizadores Y por supuesto Darles la bienvenida Y las gracias a todas las instituciones Incluso que han participado De este encuentro Y que no se corte nunca Porque es maravilloso Ver cuando Sus padres Acompañan A sus hijos En lo que les gusta hacer Y en este caso Algo tan sano Tan lindo Como es la natación Y la competencia Que los enorgullece A los chicos Es recibir un premio Un día Pasar un día Estar lindo como este Y encima recibir un premio Contarlo Contar las vivencias que tienen Es algo muy importante Así que Muy agradecidos Por su presencia en el club Espero que Que el central también Devuelva como corresponda A las atenciones Que han tenido Ustedes para con nosotros Y bueno Las puertas de central Y de San Javier Para las instituciones Como siempre Abiertas de corazón Y muchísimas gracias Muy buen regreso para todos Muchas gracias Largadora La prueba Su disposición Esta es entonces La primer serie Libres mis dos cabezas Libres ¡Vale! Silvina Bucciatti La necesitan acá Adelante En premiación ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! Llamamos a premiación De la prueba número 39 Primer puesto para Belgrano Juárez Pilar Tríbulo Malena Villosnada Ana Benítez Luicina Segundo puesto para Central Nacimera Ana Mazota Calen Gutiérrez Ana Paula López Caterin Tercer puesto para Colón Y Lovina Margarita Melina Carmela Y Leisi Mora Y Leisi Rocío El grano central Y Colón ¡Vamos, Luz! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Chau! ¡Dale! ¡Dale, Chau! ¡Dale! ¡Bien! ¡No te vamos a decir! ¡Estamos con apreciación! ¡Dale, Chau! 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 ¡Dale, María! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Largadora de la prueba a su disposición! ¡Gracias! 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 Necesitamos a los chicos de Central que no sacaron premio ni primero, ni segundo, ni tercero por favor, para recibir el premio por participación acá, el sector de premiación los chicos de Central por favor, acercarse ¡Gracias! 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 ¡Mijate! 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 ¡Dale Elisa y marcha! Delgada primero, segundiada ¡Mijate! ¡Mijate! No, imaginate Prueba 42, primero Club Colón, segundo Belgrano. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La verdad que estamos muy contentos, creo que hay tres cosas por las cuales estar contentos. Una y la más importante para mí es porque cuando vinimos con el Dani para empezar y encarar esto de la natación, no se hacían torneos en central y prácticamente los chicos no salían a competir. Después de cuatro años logramos una cosa que nos propusimos hace mucho, que era lograr el torneo más grande de nuestra zona, de lo que es la Ruta 11 y la Ruta 1. Este es el torneo más grande de natación que se lleva a cabo. Más de 300 nadadores entre chicos del encuentro y la parte de la competencia, nueve clubes presentes. Lo segundo por lo que estoy contento es que, bueno, a través de la organización, de los padres, de la gente que colabora, la competencia se desarrolló con rapidez, con agilidad, con buena organización. No tuvimos ningún chico golpeado, ningún accidente, así que estamos muy contentos por eso. Y lo tercero es, por supuesto, por haber logrado el primer puesto dentro de una competencia que apunta mucho a lo que es el semillero, el fruto de los chicos más chicos. Nosotros no somos tan fuertes con los chicos más grandes y es el objetivo que nos estamos proponiendo de acá a dos o tres años más. Así que seguimos dentro de la subcomisión y dentro del plantel de profesores con Aldani, así que, nada, contento por esos tres ejes, pero ya pensando, fíjate vos, en cosas para adelante. Bueno, Dani, más allá del resultado también, destacar que hoy se mostró a los padres lo que han aprendido los chicos hasta el momento. La verdad que sí, eso es otro punto importante. Creo que se ha visto a los padres muy satisfechos por lo que hemos hecho con los chicos. La verdad no es fácil, es una tarea complicada. Por ahí ustedes lo deben saber muy bien porque siempre vienen. Pero hemos visto que los padres nos vieron a saludar, a felicitarnos por la organización y por lo que desarrollan los chicos dentro de la pileta. La verdad que eso nos pone muy contentos y orgullosos de nosotros como profesores. La verdad es lo mejor que te puede pasar como profesor porque se ve que los chicos avanzan muy bien. Bueno, nueve clubes es un verdadero récord aquí en Central, ¿no? Sí, tanto en Central como en la zona. Por eso te digo, cuando nosotros empezamos el torneo más grande lo hacía Belgrano en el gobernador Crespo. Y bueno, nada. Nosotros a fuerza de participación, de seguir visitando, de participar en todos lados. Fijate que con el Dani trabajamos el lunes a viernes en la pileta y el sábado competimos. Digamos, cuando todo el resto se toma vacaciones nosotros estamos trabajando. Entonces, eso es un mérito importante. Y bueno, recibir la visita de todos los que han venido es un orgullo muy grande para nosotros. Y bueno, también haber estado a la altura de la circunstancia porque no sé si todos los clubes están en condiciones por instalaciones y por organización de hacer una cosa tan grande como nos tocó hacer. Y bueno, igualmente al tener las instalaciones y a venir preparando el grupo de gente también es una responsabilidad para nosotros hacerlo. No tenemos que quedarnos y tenemos que seguir creciendo. Sabemos que no todos los años se va a poder algo tan grande así porque hay muchas circunstancias que pueden alterar las cosas. La lluvia, la situación económica, los viajes. Pero bueno, estamos contentos por este y a partir del lunes a seguir trabajando que todavía el verano no terminó. Bueno, ¿cómo sigue Dani esto ahora? Ahora sí en torneo la semana que viene. Creo que dos o tres semanas más tenemos torneo. Así que próximos en Huracán creo que tenemos Cachaquí, Colón en San Justo. Así que nos vamos a preparar a eso. El incentivo de esta semana va a ser preparar el torneo para Huracán y tratar de llevar la mayor cantidad de chicos posible. ¿No es cierto? Huelto, hay mucha ayuda por parte de los padres y de otros profes que también ayudan en toda esta tarea tan grande, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy el movimiento este no lo podríamos haber hecho ni siquiera con el plantel de profesores que es amplio. Entonces hace bastante tiempo que le venimos dando. Aparte de participación, responsabilidad, hay un grupo de padres que está más cerca y otro que se acerca para los eventos importantes. Yo creo que en ellos también tenemos que seguir apoyándonos, tenemos que seguir estando cerca. Y bueno, vos sabés que San Javier en este sentido siempre, cuando vos le pedís una mano a alguien siempre te la va a dar. Y bueno, hoy se notó. Se notó que en cada rinconcito, en el bufé, en la entrada, en la entrega de premios, en lo que es la parte de la organización, acá con las pruebas, en el encuentro, en todo, siempre había un padre, una madre, un allegado colaborando. Como ves ahora que están juntando las sillas también. Así que estamos muy contentos, estamos muy contentos con la colaboración que tuvimos de la parte de la comisión directiva del club. Y nada, orgulloso del trabajo que viene haciendo el Dani, que el fruto que ustedes ven hoy en la competencia es de hace cuatro años que empezaron con él. Y bueno, el agradecimiento más grande lo tengo para con él. Bueno, y la Copa de la Reina Deporte quedó otra vez en Central. Sí, es el tercer año que hacemos un torneo con puntuación para clubes. En el primero lo ganó Valgrano, en el segundo nosotros. Y ahora pudimos otra vez obtener mayor puntaje que el resto, así que estamos contentos. Salimos terceros en Videla y salimos cuartos en Belgrano. La idea es que seguir nadando. A veces nos cuesta un poquito más de visitante, por supuesto, para acá sumó mucho la cantidad de chicos que nosotros pudimos traer. Y yo creo que en la cantidad donde está el secreto para el futuro de los nadadores de San Javerino. Fue una producción de Gigacom.